¡Allí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sos cerdo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Sos cerdo! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a matar! ¡Sos cerdo! ¡Sos cerdo! ¡Sos cerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Suscríbete! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Cogelo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Agárrenlo! ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Ves cual! ¡No! ¡Pero, yas! ¡No! No! ¡Palio, LeNozla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agárrenlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!